¡Suscríbete al canal! No voy a hablar mucho de ellos, sino que les voy a dejar el link a las reseñas aquí abajo en el tururú para que pasen a verlas y alguno de ellos le llamó la atención. Entonces el primero del cual les voy a hablar es Reino de Sombras de Sophie Jordan. Este libro me lo mandó la editorial VIR junto con otras novedades y realmente es un libro que no sé qué pensar de él todavía. O sea, sí me gustó, me llamó la atención, pero no me encantó, no sentía muchas ganas como que de saber la historia. Pero, o sea, sí tiene como que esos pequeños toques que yo no me esperaba de la autora. Entre ellos está lo que es un poquito más descriptivo, un poquito más de guerra y de sangre y cosas que yo no había visto. Por ejemplo, en Firelight, que es la otra trilogía de esta autora. Entonces son esos temas interesantes que me hicieron continuar, pero realmente yo no me sentí conectada con los personajes. Yo no sentía que quería saber qué estaba pasando. La historia es narrada por dos personajes, Luna y Folder. Luna es una princesa exiliada que está escondida en una torre porque es la última de su linaje. Y un día llega Folder a su torre y tienen que salir de ahí por cuestiones del destino. Entonces tú vas viendo en el libro toda la aventura que estás teniendo Luna y Folder para llegar a cierto lugar. Y entonces les digo, como que yo no sentía ese interés por saber qué estaba pasando con estos personajes. Pero pues sí me agarró el final, sí me agarró el final del libro. Yo no me esperaba ciertas cosas que fue algo que no me veía venir y que me atrapó y querer saber cómo va a continuar la historia. Entonces quizás era que no estaba yo en el momento de leerlo, pero pues vamos a ver. Sé que el próximo año van a traer la segunda parte que es Reino de Hielo, Reino de Fuego. La verdad no estoy segura cómo es. Pero sí, a este libro le di 3 de 5 en BIC. Y Catacomb de Madeline Rooks, el tercer y último libro en la trilogía de Asylum. Y este libro realmente me gustó mucho, me gustó mucho cómo Madeline Rooks cerró toda la historia. Creo que todas las cosas que ella abrió a lo largo de la trilogía fueron cerradas en esta historia y tuvimos una conclusión. No tenemos un final súper, súper cerrado, pero sí responde a muchas de las preguntas. Y aparte me gusta mucho el hecho de que no sea un final cerrado, sino como que sea un... Y todo va a estar bien o todos van a estar bien. No te dices, sí, están bien, vivieron felices por siempre. Pero sí te da como que esa sensación de que van a llegar. Entonces es un final que a mí me gustó mucho. Creo que está muy bien. Me gustó mucho el desarrollo de los personajes a lo largo de la trilogía. Y a pesar de que yo creí que esta trilogía me iba a dar miedo, pues no fue así. Sí me agarró mucho el suspenso de querer saber qué iba a pasar y por qué pasaban todas estas cosas. Y realmente le doy mucho, mucho crédito a esta mujer porque escribió algo muy interesante y muy bueno. A mí me gustó mucho, me gustó el desarrollo de la amistad entre Dan, Abby y Jordan a lo largo de los libros. Y ver cómo terminan estos tres me dio una satisfacción muy bonita. Entonces a este libro también le di 4 de 5 en BIC. Luego leí Pop Trópicas de Jake Chabert y Corey Merritt, El Misterio del Mapa. Este es el primer libro de una serie de no sé cuántos libros infantiles. Está con ilustraciones muy divertidas, muy entretenidas. Este libro yo le di 3 de 5 en BIC. Sí estoy curiosa de saber que va a continuar la historia. Pero no saben cómo que me llama la atención. A pesar de que yo soy una fan de los libros infantiles, no era mi hit este. O sea, sí me gustó, pero no me encantó. O sea, simplemente quiero saber, pero si no lo continúo tampoco pasa nada. Entonces, pues sí, a este libro también le di 3 de 5 en BIC. Luego leí El Enigma de Blackthorn de Kevin Sanz. Este libro siempre me llamó la atención la portada. Me gustó mucho el aspecto de la historia en el sentido que es contada en la época de 1600. Entonces, me gustó mucho que el autor sí te logra transportar en la época. A pesar de que no es un libro en el cual el autor te vaya a describir. Está pasando esto y esto y aquello. Pero sí te sabe especificar y darte a entender que estás en esa época. Y no te da esa sensación de que está contando algo que no sabe. Entonces, a eso le doy mucho. Y con eso le doy. Y la verdad, con eso le doy mucho crédito al autor de que haya hecho bien su investigación. Y que a pesar de que no te describe las cosas. Tú logras entender y saber que estás ubicada en esa época del tiempo. Nos cuenta de un chico que es un aprendiz de herbolario. Y ahí están habiendo asesinatos. Y entonces, un día a su maestro lo matan. Entonces, Christopher, que es el nombre de nuestro protagonista. Quiere saber qué pasó. Por qué mataron a su maestro. Y qué pasó durante todo ese tiempo. Y quién está atrás de todos los asesinatos de estos científicos herbolarios. Y entonces, realmente me gustó mucho seguir la historia de Christopher. Sé que este es el primer libro del autor. Y es el primer libro en una saga. Creo que hubiera podido quedar aquí bien. Pero, pues, vamos a ver en qué se inventa el autor. Porque realmente hay veces que hay libros que yo siento que pueden quedar ahí. Y sé que va a haber otras continuaciones. Entonces, me gusta ver qué va a pasar. Cómo van a complicar la situación de nuevo. O qué me van a presentar nuevamente. Entonces, el libro me gustó mucho. El personaje de Christopher me cayó bien. A pesar que a veces era como que un poquito estresante. Pero creo que era por la edad y la situación en la que él se estaba metiendo. Entonces, es muy interesante de ver. Y sí, estoy muy curiosa de saber cómo va a continuar la historia. A este libro les di 4 de 5 en BIC. El verano de Raimi Night Gale de Katie Camillo. Sí tengo mucha curiosidad de leer otra de sus novelas. Porque este, a pesar de que no me llamaba la atención, me terminó gustando mucho. Se me hizo una historia muy tierna. Nos cuenta de Raimi. Raimi es una niña de 10 años que está a punto de concursar en un concurso de belleza en su pueblo. Y todo lo hace porque ella quiere llamar la atención de su papá. El cual las abandonó a ella y a su mamá por irse con otra mujer. Entonces, Raimi en su corta edad y su ternura e inocencia piensa que al ella ganar el concurso, su papá va a dejar todo y va a volver con ellas. Entonces, el libro no trata del concurso. El libro trata más que nada de Raimi y de sus amigas. Y de cómo ella se da cuenta que no, las cosas, que las cosas no son tan fáciles. Que no es todo lo que parece. Que hay muchas cosas más que van a influenciar a lo que pasa en su mundo y en la vida de ella. Entonces, es algo que me gustó mucho. El valor de la amistad que nos plantea Katie Camillo en esta historia. Porque Raimi tiene dos mejores amigas. Y entonces, es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y me gustó mucho ver cómo ellas se van uniendo a lo largo del libro. Y cómo van avanzando en sus aventuras. Y creo que es algo muy bonito porque generalmente como que a estas edades son donde uno empieza a conocer a esos grandes amigos de la historia. A esos grandes amigos de la infancia. Entonces, me gustó mucho todas esas sensaciones que nos dio Katie Camillo en este libro. Entonces, a este libro leí 4 de 5 en pico. Coco de Ana Belén Ramos. Esta es una novela, cuento, cuento convertido en novela. Muy bonito, con una moraleja muy bonita. Nos cuenta de Coco. Coco es una niña que vive en una selva y tiene una cola. Y un día pierde la cola y entonces tiene que salir de su selva. Y se descubre un mundo totalmente distinto al que ella conocía. Un mundo donde solo hay materialismo. Ya no nos importa la naturaleza. Estamos metidos en un caos. Entonces, la historia realmente es eso de cómo Coco conoce todo este mundo. Y de pronto te está enseñando que tienes que valorar ciertas cosas. Cómo es la naturaleza, cómo es la amistad, cómo son otras miles de cosas más importantes que las cosas materiales. Entonces, es una bonita historia, una bonita moraleja. Creo que vale muchísimo la pena. Me gustó mucho. Las ilustraciones están muy bonitas. Y hay muchas cosas que te hacen reír. Entonces, a este libro le di 4 de 5 en pico. El héroe de Wondla de Tony Dieter Lissl. La segunda parte de la trilogía de Wondla. Nunca he sabido cómo se llama esa trilogía. Pero, who cares. Pero ya le digo Wondla porque todo tiene Wondla. Entonces, pues sí. En este libro continuamos siguiendo la historia de Eva. Nueva empieza justo que al final del primer libro. Y me gusta mucho. Yo ya lo he dicho. Lo dije en una reseña. Este tipo de libros me recuerdan a la película Titan A.E. Tienen que verla si no la han visto. Esto es una caricatura como que también de este estilo del libro. Que cuenta sobre que la Tierra ya no existe. Sino que vivimos en otros planetas. Y que queremos encontrar una solución. Y que queremos encontrar una mejor solución para la raza humana. Y para todo lo que está pasando. Entonces, en este libro finalmente Eva 9 ya llega a ese punto. Donde ella cree que ya está bien. Y obviamente descubre que todo hay. Que no todo es como lo parece. No sabe en quién confiar. Que no puedes confiar solamente en una persona. Y descubre varios secretos que ya no conocía. Entonces, me gustó mucho. En este libro ya empiezo a saber una Eva 9 más grande. Un poquito más madura. Que entiende más cosas. Yo la shippeo con una persona. Y espero que Tony de Terlice sí me lo dé. Espero realmente que en el tercer libro tengamos ese shippeo. El libro les di 4 de 5 en VIG. Tengo mucha curiosidad de saber cómo va a terminar la historia. Ya vi que en inglés ya salió. Entonces, estoy muy curiosa. Y espero que pronto lo traigan acá. Pesadillas de Jason Segel y Kirsten Miller. La poción del zonámbulo del segundo libro en la trilogía de Pesadillas. Ya también salió la tercera parte en inglés. Espero que próximamente nos traigan la tercera parte. Porque me gustó mucho. Y esta historia me gusta mucho. Es una manera muy interesante de contar un poquito de terror suspenso. No es tanto terror. Realmente no es el tema que yo quiero decir. Pero es un poquito más de suspenso. Y ya saben que nos cuenta de Charlie. Charlie es un chico que puede viajar al mundo de las pesadillas. Entonces, en este libro continúa la historia. Pero ahora hay que dicen que hay zombies en el pueblo de al lado. Entonces, Charlie quiere saber qué rollo que está pasando. Y pues de eso trata la historia. Realmente me gustó mucho. Este libro también le di 4 de 5 en BIC. Porque realmente me cautivó. Creo que me gustó más este que el primero. Entonces, estoy muy curiosa de saber cómo va a terminar todo por el final que tuvo este libro. Entonces, pues espero que lo traigan pronto en español. Y bueno, continuamos. Sí, cambió todo esto. Porque me tuve que ir. Tuve que salir. Y ya no me dio tiempo de terminar. Entonces, ahí dispensen lo que va a seguir. Porque creo que no quedó tan bien la iluminación. Estoy jugando. Estoy jugando con eso todavía. Déjenme ver. Sí, entonces después de esta pequeña pausa, vamos a continuar. El siguiente libro que leí fue Nosotros después de las 12 de la queridísima Laya Soler. Este libro también me gustó mucho. De hecho, no había ningún libro de Laya Soler que a mí no me haya gustado. Todos tienen algo que me gusta. Me gusta mucho su manera de escribir. Me gusta mucho la manera que ella combina las cosas entre lo que es... Creo que se llama realismo mágico. No me acuerdo bien si es así se llama en la terminología. Que es la combinación de como que contemporáneo con magia. Entonces, este libro la verdad me gusta mucho. Nos habla sobre un carrusel mágico. No les voy a decir por qué es mágico y qué hace. Porque eso es... Spoiler. Spoiler. Y pues lo único que les quiero enseñar es que por eso está aquí este carrusel. Y entonces es un libro que me gustó mucho. Los personajes me gustaron. El personaje de Aurora se me hizo un personaje muy realista. Un poquito estresante en el sentido de que era muy negativa. Pero así hay gente. Y conforme vas leyendo el libro vas viendo por qué Aurora es así. Entonces están muy bien desarrollados los personajes. Me gustó mucho. Se me hizo muy bien la historia. Y le di 4 de 5 en BIC. Luego leí uno de mis libros favoritos. Y se va a ir al top 10 del 2016. Y es 33 razones para volverte a ver de Alice Kellen. Este es el segundo libro que leo de Alice Kellen. El primero que leí es Llévame a cualquier lugar o algo así. La verdad nunca me acuerdo el nombre del otro libro. Porque ya tiene rato que lo leí. No lo leí de hecho el año pasado. Y entonces este libro me encantó. Y algo que me tiene muy emocionada es que Alice Kellen está escribiendo una segunda y tercera parte de esta historia. No son los mismos personajes. Pero la historia nos cuenta de Rachel. Rachel es una chica que cuando tenía 7 años conoce a sus mejores amigos de toda la vida. Que es Jason, Luke y Mike. Y entonces pues los otros dos libros van a contar de Jason y de Luke. De hecho en enero ya sale la segunda parte que es la historia de Luke. Entonces estoy muy curiosa. Y la verdad es un libro que me gustó mucho. Me regresó a esas sensaciones que no había tenido un buen rato a la hora de leer un libro. Es un libro que me hizo desvelarme hasta las 2 de la mañana. Porque no podía dejarlo. Y aún así si no hubiera sido tan tarde probablemente en ese mismo momento lo hubiera acabado. Porque lo primero que hice al despertar fue terminarlo. Y enamorarme por completamente de estos personajes. Me gustó mucho la historia. Me gustó mucho el concepto de Alice Kellen. Porque te plantea muchas cosas de familia y amistad. Y de cómo estos chicos son la familia y mejores amigos de Rachel. A pesar de los problemas que hayan tenido. A pesar de todo lo que han vivido. Ellos nunca van a dejar de ser una familia. Y esas son cosas que me han encantado a lo largo de este libro. Y es lo que más han sido de leer en el siguiente. Entonces espero que Titania. Entonces espero que Urano traiga pronto la segunda parte. Que nunca me acuerdo el nombre. Sé que tiene que ver algo como que 33 Otoños Antes de Ti creo que se llama. La verdad no estoy segura. Les dejo la portada aquí al lado. Porque sí es una portada igualita a esta. Entonces estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Sé que Alice Kellen ya está escribiendo la historia de Jason. Que es el tercer amigo. Y sí estoy muy curiosa de saber cómo va a terminar toda. Y sí estoy muy curiosa de saber cómo se va a desarrollar la historia de Jason. La de Luke. Pues ya leí la sinopsis. Entonces ya sé más o menos hacia dónde va. Y estoy muy emocionada con esa sinopsis. Entonces pues sí eso sería todo. Y entonces pues sí a este libro le di 5 sobre 5. En Vic. Chicas de Cambry. De King Wright. Este libro no me gustó mucho. Este libro casi les doy un 2.5 de 3. En Vic le puse 3 de 5. Pero es más que nada un 2.5. Porque realmente no me interesó mucho la historia. O sea no me cautivó. No me interesaba conocer a los personajes. Cuento la historia de Cheche. Es una chica que está viajando a Cambry. Porque su mamá se acaba de morir. Y un sueño muy grande de su mamá era ir a Cambry. Porque decía que ahí todos los problemas se curaban. Y ahora que murió. Pues la mamá le dejó a dicho a Che. ¿Sabes qué? Ya me morí. Ya pasé esto. Pues ahora me vas a tener que llevar a Cambry. Y ahí ella conoce a varias chicas. Juntas van viajando. Y cada una empieza a contar su historia. Y realmente les digo. No hubo una conexión. Yo con este libro no tuve ninguna conexión. Porque no quería saber más de las historias. No me interesaba saber, conocer a las chicas. Y pues sí está entretenida. Pero no me cautivó. No me atrapó ni nada de eso. Entonces les digo eso. En Vic están 3 de 5. Porque no me dejó poner el 5. No sé por qué cuando uso la aplicación de Vic. No me deja seleccionar el punto 5. Porque recuerden que en Vic sí tenemos punto 5. Y cuando lo uso en computadora no me sale la calificación para calificar. Luego tenemos Buscando a Audrey de Sophie Concella. Ella es la autora de Locas por las Compras. Y este libro realmente me gustó mucho. Me sorprendió mucho. Es un libro que se me hizo muy real. Un libro que me cautivó muchísimo. Nos habla de Audrey. Y Audrey es una chica que debido a un intenso bullying que sufrió en la escuela. Ella se cerró al mundo y le da miedo a la sociedad. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de enfermedad. Y entonces a ella le da miedo a la gente. Le da miedo a ir a lugares con mucha gente. Incluso a ella le da miedo que la reconozcan. Por eso usa lentes, la teta para la cara. Y usa todo de cosas extrañas para que nadie la reconozca. Y casi no sale de su casa. Entonces el libro cuenta de toda la terapia que está haciendo Audrey para volver a ser ella misma. Y ahí conoce a Linus. Linus es un amigo de su hermano. Que también se va a ir involucrando con Audrey y ayudarla a salir adelante. Entonces todos esos aspectos me gustaron mucho. Se me ha ido muy chistosa la historia. En ciertas partes en especial la mamá de Audrey era la más chistosa del mundo. Y eso es muy raro de ver en libros YA o en Lloradol o Literatura Juvenil. Que los padres prácticamente son omniscientes aquí. No aquí la familia de Audrey muestra mucho de todo. Hay un aspecto muy padre que es que Audrey está filmando una especie de documental. Encargado por su terapeuta. Y entonces todos esos aspectos me gustaron bastante del libro. Entonces de este libro también le di 4.5 de 5 en Bic. Y le voy a hacer un pequeño anuncio que es relacionado con estos lentes que ven aquí. Porque como ustedes saben yo la vez pasada colabore con una página que vende lentes de sol o lentes normales. Llamada Firmo. Que son los otros lentes que les mostré en un book haul. Y pues esta vez me volvieron a contactar para ver si quería colaborar nuevamente con ellos. Y yo dije que sí, de hecho estos lentes no son para mí. Son para novio. Que dije, pues bueno, yo ya tengo los míos. Y pues le voy a pedir unos a novio. Entonces estos se los pedí a novio. Y pues la verdad los lentes están muy bien. Me gustan mucho como vienen. Vienen en este estuche así bien guardados. Traen su propio desarmador de ambas partes. Traen su propia toallita. Entonces viene muy bien. Llega muy rápido. Relativamente nosotros lo pedimos el mes pasado. A finales del mes pasado. Y pues ya llegó, o sea, cuánto tiene que inicio diciembre. Realmente los lentes están muy bien. Entonces si ustedes quieren conseguir sus lentes de Firmo. Les dejo aquí abajo el link a donde pueden adquirirlos totalmente gratis. Lo único que ustedes van a pagar es el shipping. Y si le quieren poner aumento a sus lentes. Ahí lo pueden hacer. Pueden ponerla desde exactamente lo que ustedes tienen de nivel. Y se los van a mandar exactamente así. De hecho estos traen como .5 o algo. Porque novio tiene nada más esa pequeña graduación. Entonces estos vienen específicamente para él. Entonces eso es lo que está padre. O pues pueden pedir los normales. Y que ustedes aquí ya van con su doctor. Y que su doctor les pongan los estos. Entonces pues si hay de todo tipo. Así que no, si le hago algo. Entonces si les interesa les dejo aquí abajo. En el tururú el link. Para que se los pidan si es que gustan. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado los comentarios de abajo. Díganme si les llamaron la atención algunos de estos libros. Si los han leído o si no. Y todo lo que me quieran decir aquí abajo. Ya saben que yo todo lo que les dejo. Mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi Tumblr. Mi Big aquí abajo en el tururú. Junto con mi segundo canal donde subo vlogs. Y mi Snapchat. No olviden que estamos haciendo vlogmas. Y no olviden mi canal de Younique. Y que subo videos todos los lunes y viernes. Y casi me gustan los libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.